Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo gameplay donde esta vez estaré jugando con el Triumph Protector, como se dice, ya jugaba antes con el ojo, no voy a mentir, pero esta es la primera vez que lo juego desde la actualización, así que vamos a ver cómo nos va, sí, no tengo más traje, bueno vamos a ver cómo nos va chicos, como ellos en la técnica del Triumph Protector, es estar siempre aquí entre los árboles molestando, vamos a ver cómo nos va con eso, lo único chimbo aquí es que como los dos somos de, ¿cómo se llama?, de cerca, está complicado ¿no?, como el ruby que ataca de lejos entonces los molesta más, yo por ahora estoy siendo aquí la guía como cosa rara, y ya después, vamos a ver cómo nos va, estoy poniendo primero la segunda, no sé si ahorita voy a poner la primera, mejor para que fastidie más, ya que ellos son de lejos, ay cuidado selva, no te vayas, no, 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 no echa para atrás, no te pases la embusia, por el momento pensé que me lo quitaba, no sé que tenía ahí, pero no, ay un poquito antes, ahí voy, 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 espérate, ajá, 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 no, pero creo que no lo alcanzamos igual, mira, se va, y me pongo en medio, es que yo soy, mi burrito, güey, no manches, y voy, toma, voy a agarrar un poquito de oro, bueno, igual es quitar los crystals, no importa, Ahí viene Me lo quiere quitar Uy, uy, dale Son tres, son tres, son tres Son tres, son tres Ay, 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 yo misma Ay, me quedo encerrada Ayúdenme Bueno, me voy Bye, bye Casi, casi, casi Uy, uy, aquí es Ruby Uy, tu burrito, toma ¿Qué pasó, güey? Ay, ay, el animal Vamos, quítate tú Era broma Uy, ahí viene, me quito Púyalo, púyalo, púyalo Ajá Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, ay, era broma, era broma, era broma No había el Dazzle Ay, quítense, quítense Me va a matar Me mató Me quedo aquí como voy a cazarlo Soy un push, pero no Ay, Dios mío Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mosca, mosca Hermos, ni siquiera Hermos, soy nivel 4 Ahorita que yo me mando en mi mundo Y se me olvida Ay, nivel 4 A ver si yo uso ulti Yo me sacrifico por el equipo No, como es que son varios Uh, uh Tengo onda Ahí hay mosca, mosca, mosca Uy, uy, no tengo vuelta Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Morimos Bueno, morí Ay, ay, ay Vamos a ver si podemos ayudar en algo Nah, ya aquí está ¿Cómo se llama? Ya empiezan a mentar madre Ya estoy mentando madre Vamos por este, vamos por este No, igual chicos Tiene como se llama Ulti Bueno, no sé si coloco aquí el ¿Cómo se llama? El guard Bueno, vamos a estar con todo duro Me molesta un poquito Ya me ponen Para ese nivel 4 P3 Estoy yo aquí molestando nada más Gracias a todo el mundo Ahí en el medio Arriba Y yo aquí Uy, uy, uy Vamos a ver si ayudan algo Bueno Estoy segura si ayudan algo Pero bueno Vamos a seguir aquí Mira, ahí viene alguien El Tassle Vale Uy, ajá Ya tengo ulti Pero no tengo mucho maná Así que cuidado Ay, ay, ay Esto es una trampa Lo sé Lo sé Corre, güey Güey, me da Me choca La actualización que le hicieron al Tassle Yo siempre dije que era un héroe inmortal Pero creo que por eso mismo En verdad el Tassle estaba Era un héroe muy roto Entonces Ya vieron No sé si se dieron cuenta Bueno, obviamente Que en el ulti Más bien ahora te quita vida Para hacerlo y cada vez más Es que en verdad era inmortal Tirando todo Con lo Item que uno compraba El Tassle Era un héroe demasiado inmortal Y aun así Imagínate Sigue diciendo Uy, uy, uy Ulti, ulti, ulti Ulti, ulti Solo quería usarlo Cuidado, cuidado Uy, el Tassle Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Uy, elshover Eso es malo Balanza ulti balanza ulti, balanza ulti, uy aquí agarro uno, fastidio, eso, fríamente calculado hay algo que este joven no haga bien bueno aquí ya dejemos, dejemos, vamos para atrás, vamos atrás no nos pasemos el embuse, sabemos bueno, si bien, buena elección y vamos a agarrar esto yo sé que con lo de los fragmentos podría esperar y agarrar una de esas donde igual te dan los fragmentos, pero eso es casualidad ya vamos a ver si lo podemos salvar, uy la weaver, creo que no te voy a poder salvar corre, corre wey, tengo una poción, espérate, vente, 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 no te hace falta uy la weaver, fuera weaver y no tengo ulti, ay, 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 ay vamos, 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 vamos te envió miedo, ay, mosca, mosca, mosca con cuidado, wey uy un mango nada, vamos a terminar aquí de destruir y a seguir uy, aquí ya va, espérate que ya voy por los guardias nada, que no voy a usar ulti vamos a recuperar las torres, que se me olvidó de ese que sí con eso puedes medio curar las torres, claro poco a poquito, pero suave, suavecito ay, corre, corre, no eres inmortal, estúpido uy, 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 ahí voy, ahí voy uy, tengo ulti, espéranse, ajá vamos, 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 vamos ay, prima ay, prima, era broma, era broma era broma ajá creo que el estafador resultó estafado todo fríamente calculado dudaban, ¿verdad? dudaban ¿qué dice? do hard support idiota safe no entiendo me entiendo el contexto hasta ahí uy, 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 uy mosca, mosca, mosca vamos voy aquí, no ya es tarde, si vamos ay, que va uy, 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 uy no tengo ulti ¿para dónde va el rimbal? uy, uy, no, ahora sí morimos ya va, ya va, ya va, ya va uy ya va, ya va, ya va uy, uy, uy vamos vamos aunque creo que ya tenías uno pero bueno vamos, vamos aquí ajá lanzamos uy, uy, voy a morir voy a morir voy a morir uy, uy, ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen güey ay, ay, ay no lo vi casi lo vi pues aquí me falta ¿cómo se llama? una daga para entrar con ulti sí, me falta una daga ah no no n no sí no o oh very well br Vamos a intentar terminar esto rápido de uno Ya, ya Ya no me escuchan Siempre quieren atacar, o sea, matar Pero vamos a destruir, el juego es destruir Quien acabe la torre primero ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Menos mío A esperar a que ellos deciden para jugar ¿No es eso? Ok Situación complicada Mira, aquí, pasan por aquí, ni siquiera lo Uy, uy, es que no llego Esperense, esperense, si llego, si llego Aguántense Ahí voy Si entro Aunque lanza ulti aquí Me confundí, güey Pensé que usé la daga Y después usé Eso es exactamente lo que quería hacer Vamos a retirarnos lentamente Y el alche sigue haciendo lo que quiere No se juega solo Muy bien, chicos Vamos a concentrarnos Ok, mira Vamos a concentrarnos Sí, es verdad Ay, Dios mío, vienen por mí Ay, Dios mío, vienen por mí Uy, les ven Oye, no tengo daga Espérate Uy, 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 uy Acércate, acércate Ay, era broma, era broma, era broma Lleva ulti Ay, no tuve tiempo Si puedo, mira, toma Ay, pero no, claro, no le afecto el duro Y este no puedo hacer Ay, 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 viene por mí Bueno, señor, esta partida está muy complicada No creo No creo que pueda hacer mucho Ya va, ya va No tengo esperanza Me lanza esto Toma Bienmente calculado Uy, uy, casi muere Mira, tiene, ¿cómo se llama? Uy Mira, no Yo decía uno aquí, pero igual nos están destruyendo ya Completo Vamos Sí, tengo para revivir como siempre Uno tiene que guardar Dios mío, estoy como ronca, no sé Vamos a acomodar aquí primero Yo estoy medio adelantando porque yo sé que Más bien cuando todos ellos murieron debimos adelantar todos juntos Pero Ahora que no tienen nada Ah, mira, es runa de invia De la que era Alche, ven con nosotros, ven Ahí voy, ahí voy ¿Hay alguien para entrar? Uy, la nada No, no, solo al Y no la agarro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Uy, no, 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 no No me maté Ay, no, estoy metida ahí Andas valiendo, verga Voy a morir igual Estaba metida ahí sin querer, no, no sabía Depende Bueno chicos, siendo sinceros, veo cómo se llama Esta partida es muy complicada, no creo que ganemos Así que Ya termino aquí y grabaré otro gameplay mejor Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mosca Ahí con cuidado Uy, uy Se está inventando la madre, wey Entro Golping Vamos Ahí Bueno Contigo por lo menos Ahí el Weaver A la broma Weaver Vamos Uy, el Yuger Ay, es que el Yuger está Espérense, hay algo, algo Ay, 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 ay Nada, si el Yuger no Ay, mi alma Ay, mi alma, no tengo ulti Ay, mi alma No tengo ulti Uy, 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 ajá ¿Y este? Ahí voy, ahí voy Vamos ¿Y este? Ay, 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 ajá, ahí lo agarré Vamos Hermaldad, le aguanto Vamos mid, vamos mid Mid, mid Tipo con una paciencia caminando Uy, uy, revivieron, revivieron Marcha atrás, marcha atrás, era broma Era broma Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, ya lo puedo hacer Echen para atrás, echen para atrás Sí, voy, 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 voy Claro, porque no es hombre Muere el Júger Ay, no, quedo silenciada, güey Qué triste Vamo Ay, yo soy necia Me usa también el martillo con los otros Para estunearlo Oye, te caes Júger, era broma, Júger Júger Ay, 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 ay Tengo miedo Tengo miedo Ay, no puedo hacer nada Me van a matar, güey Velo, no me he podido quitar Corre, güey, corre Mira, ahí el Alchemy abajo Todo para destruir Es que él es Ganamos base Voy a defender base, chicos Esta partida cuenta conmigo Ya perdí Ay, Dios mío Ahí vienen, ahí vienen Ahí voy, ahí voy Casi tengo ulti Esperen Ahí voy, ahí voy Ajá, buena, buena, buena Ay, 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 ay No, no, no era buena No era buena Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Todo Ya está la última Mira, si nos matan ahorita Ya Si reviven ellos Ya perdimos Vamo, vamo Vamo, vamo Uy, ahí vienen Bueno, son dos, son dos Sí podemos, vamo 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 destruí, vamo destruí Mira, la hinchilla Piensa en matar Es que Yo no entiendo Uno viene aquí a destruir ¿Para qué se ponen A matar, güey? Vamo, vamo 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 Y lo mataron Corre, 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 corre Vamo 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 ¿Por qué no puedo? Me quedé como Lele Mira, destruyamos Vamo 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 Terminemos Terminemos Bueno, ulti Ay, mi ulti Aquí ya No, 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 no No me quedó Vale Nosotros lo intentamos detener Uy, 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 uy ¿Están viendo arriba? ¿Están viendo arriba? Mira, vamos a agarrar tiempo Vamos a agarrar tiempo Si agarramos tiempo, los creeps suben Vamos a poner esto para que sigan Lo lograremos Mira que están distraídos aquí Mira, si agarramos tiempo, no importa si nos matan ahorita Ay no, era broma, era broma Los creep, los creep Vamos, 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 vamos Aguantamos aquí, mira, ni pendiente No se han dado cuenta No se dieron ¿Acaso no los viste venir? No se dieron cuenta, wey Dios, yo vi la broma arriba Yo dije, Aaron, se agarró tiempo aquí Se distrae intentando, matando Y los creeps Estuvo fríamente calculado, chicos Estuvo fríamente calculado Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Un poco loco, lo acepto, sí O sea, ese final estuvo que íbamos a morir Y si no se daban cuenta los creeps O sea, si pues se han dado cuenta los creeps Ya nos mataban, pues Pero así son las cosas No se distraen En vez de destruirnos La gente quiere kill Ese es su problema Bueno, ya Si les gustó el video Como siempre les digo No olviden darle me gusta Y suscribirse Y nos vemos para el próximo gameplay Bye, bye ¡Suscríbete al canal!